¿Cómo está? ¿Te gusta? Me encanta. Está todo riquísimo. ¿Y eso por qué? Un regalo del señor Mehmet Fikri. Gracias. Tranquila, Gumus. Lo siento, señora. Fue mi culpa. No se preocupe. Mehmet, creo que no puedo beber eso. Pruébalo. Sírvale. No. 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 Te lo siento. No. 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 Gracias por ver el video.